hola bienvenidos a lightspeed spanish y a los diarios de gordon estoy adentro iba a grabar otro vídeo afuera en mi bicicleta pero no he tenido tiempo y quiero publicar algo mañana así que tengo que hablar pero bueno voy a hablar un poco de mi opinión sobre sobre la gente la gente vale cuando cuando yo era joven tenía muchos problemas con en mi familia mi padre era un hombre era un hombre muy muy agresivo muy pesado vale y nunca tenía su aprobación es lo que pensaba y claro que mi padre era un hombre tan fuerte que para mí porque yo era un niño muy tímido para mí su aprobación era muy importante me era muy importantísimo pero nunca lo lo recibí cuando salí de casa y me expulsaron de dar la religión y me expulsaron de la casa yo intentaba encontrar esa aprobación allí en el mundo vale de la gente entonces yo me convertí en lo que se llama un people pleaser es que yo quería complacer a la gente porque porque si si caía bien a la gente la gente la gente me daba aprobación vale es es lo que pasa con todos los people pleases del mundo lo que lo que quieren los people pleases es tener la aprobación de la gente porque porque no han tenido la aprobación cuando eran niños es básicamente el problema pues que hacía yo pues yo tenía que ser el centro de atención en cada fiesta yo era él el que gastaba bromas yo hablaba de joe muchísimo y era un trabajo difícil complacer a la gente es algo súper difícil y también muy peligroso porque cuando la aprobación o la opinión de la gente te importa ya estás en la cárcel ya estás con problemas porque porque un día una persona si está teniendo un buen día te da la aprobación que buen chico es que gracioso ahí como me caes bien pero si están teniendo ellos un día de mierda un día difícil claro que no te van a dar la aprobación porque lo están pasando mal entonces ese día tú no tienes tu medicina tú no tienes tu chute no de aprobación y te sientes fatal con la aprobación durante ese momento estás güey joe la gente me quiere yo soy bueno el mejor pero luego cuando ellos retiren la aprobación ya estás en la mierda estás diciendo joder y no me quiere y porque soy buen chico vale entonces yo viví así a ver salí de casa con 20 años y con 40 años 45 años me di cuenta de de ese problema gracias a la terapia que hacía y hacía y cosas así y me di cuenta del trabajo que había sido buscar mantener la aprobación de la gente es era un trabajo muy difícil estaba cansado era un trabajo que cansaba de intentar complacer a los a la gente y ya sabemos que hay un dicho no que tú puedes complacer a toda la gente a veces y a algunas personas todo el rato pero tú no puedes complacer a todo el mundo todo el rato es imposible así que caes no entonces con más o menos con 45 años yo dejé de ser un people pleaser y fue muy duro porque la gente me decía la gente en las fiestas que te pasa gordón porque no nos estás cantando una canción con tu guitarra porque no 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 nos estás contando un chiste porque no bebes alcohol ya te has convertido en un aburrido vale y así fue así mi familia me decía que aburrido gordón pero tuve que dejarlo cortarlo porque yo estaba en la cárcel estaba en prisión estaba atrapado porque era una obligación lo hacía por obligación no tenía opción vale después de dejar de ser un people pleaser empecé a mirar bien fijarme bien en la gente mirar bien a la gente y durante esos estos años me he dado cuenta de una cosa muy importante y estoy hablando en general pero ahora yo me doy cuenta de de lo poco que 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 importa la opinión de los demás no estoy diciendo que no sea importante para ellos su opinión es su opinión muy importante para ellos pero su opinión en cuanto a mi opinión mira yo tengo mi opinión y ellos pueden tener su opinión pero yo no quiero que me digan que pienses como ellos o que no me digan lo que tengo que pensar yo o lo que tengo que hacer me explico entonces yo sé que mi opinión es mi opinión mi forma de pensar es mi forma de pensar y lo aprecio mucho pero yo no quiero decirle a la gente que 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 piense como yo no es mi mi forma de pensar y me gusta mucho mi forma de pensar por ejemplo mi madre siempre me decía gordon que va a decir la gente que va a decir la gente que va a decir la gente que va a pensar la gente y ahora a mí no me importa lo que lo que dice la gente no me importa mucho lo que piensa la gente tampoco me importa porque porque es su su mente es su vida es su forma de pensar pero no es mi forma de pensar no y mira con mucho gusto que que piensen así sí pero yo tengo mi manera vale entonces eso es lo que dejar de ser un people pleaser me liberó me me dejó libre y que alivio que alivio no tener que complacer a la gente mira me encanta hablar con la gente me encanta reírme con la gente me encanta pasarlo bien con la gente pero aquí aquí en en españa dicen cada uno en su casa y dios en la de todos aunque que quiere decir mira ellos son ellos y yo soy yo y ya no no tenemos que que tener más relaciones no está bien así está bien así cada uno a lo suyo y bien funciona en esta sociedad no mucho no tú tienes que tener la opinión de todo el mundo o si no te castigan te castigan la sociedad te castiga pero bueno yo vivo lejos de eso vivo en el campo y estoy súper feliz pero muy interesante eso de 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 pasarlo bien porque quieres pasarlo bien o pasarlo bien con la gente porque tienes que pasarlo bien porque tienes que hacerles reír es era mi era mi cárcel era mi cárcel y ahora estoy libre entonces estoy súper contento con eso ¿te ha pasado eso en tu vida? ¿te ha pasado eso de de tener que que please the people o no? si no has tenido mucha suerte si sí hay alguna manera una manera de liberarte de eso simplemente es darte cuenta que que no la gente la opinión que tiene la gente de ti no vale porque ellos no te conocen y no saben nada de ti pero tú sabes mucho de ti así que sólo tu opinión sobre sobre ti mismo vale ti misma y si tienes mala opinión sobre ti mismo deberías cambiarla pero con urgencia vale chicos que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene hasta luego adiós gracias